una clase que está pendiente que hemos tenido cierta dificultad bueno en realidad hay un mal que la ignorancia es una introducción, la investigación es hecha para las ciencias sociales básicamente la del comportamiento la salud, las económicas y las humanas esa es la parte donde se enfoca más la investigación de tipo cualitativo y se dispone de una gran variedad de métodos específicos para cada uno de los diferentes premisas que se estudian sin embargo los métodos cualitativos no se pueden considerar independientemente del proceso de investigación ni del problema de estudio vamos a ver que tiene una metodología algo parecida por ejemplo este es un ejemplo bastante antiguo que nos revela un modelo de investigación de tipo cualitativo del siglo pasado y vamos a ver primero la calidad de datos primero tenemos que ver la credibilidad de estos datos porque es bastante importante la confiabilidad de estos datos tiene que haber una pregunta de investigación existe para la fuente de datos trabajar sobre un terreno de protocolos la confirmabilidad tenemos que confirmar los datos porque vamos a recoger datos mediante verificaciones otros métodos grabaciones hay que documentar vamos a ver quién sigue otro método otro método este tipo de datos vamos a ver qué sigue otro se emplea otro software para nuestro no no es el mismo software que se emplea para los datos estadísticos sino es otro software luego la confiabilidad de estos conocimientos básicamente van a ver con los resultados y estos documentos se pueden extender a poblaciones similares es decir que tengan las mismas características hay métodos colectivos de recolección de datos los tipos más utilizados de recoger estos datos son los que se muestran las entrevistas en grupo entrevistas estructuradas y no estructuradas métodos de observación cualitativa hay que observar las conductas la investigación etnográfica y el análisis de las redes sociales no miren ojo acá tiene bastante importancia el análisis de redes sociales vamos a ver que este es muy pero muy importante y acá cada uno de estos métodos bastante importantes estamos escogiendo básicamente los más importantes de este tipo de investigación cualitativa la entrevista en grupo también conocido como Focus Group básicamente por ejemplo vamos a ver esto a cada momento se hace por ejemplo como una preferencia una preferencia para un estudio marcado entrevistas estructuradas y no estructuradas es decir preguntas que van surgiendo a la hora que se va haciendo la entrevista y se van a escarbar en temas no se van a hacer entrevistas en temas poco convencionales muchas veces personales que revierten bastante 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 importancia que revierten bastante importancia y tenemos el método de observación cualitativa que se utiliza para recobrir información sobre comportamientos no verbales por ejemplo muecas señales tiene la ventaja que estudia el comportamiento de manera más efectiva este básicamente tipo se ve un poco también cuando vemos algunos grupos marginales la investigación etnográfica básicamente en comunidades alejadas que tienen un cierto tipo de costumbres y muchas veces el investigador se va a vivir con ellos básicamente se da prioridad la construcción y coherencia interna de estos fenómenos observados se van a presentar las interpretaciones de la narrativa y descripción de hechos y una conceptualización teórica de lo que va observando tiene que ver más o menos con la cultura y finalmente tenemos una de las más importantes que es la análisis de redes sociales y básicamente es el comportamiento mediante el mapeo de relaciones cómo se conecta la comunidad cómo se conecta una comunidad acá le falta una error de imprenta diría yo entonces esos son los tipos más conocidos entonces veamos cada uno de ellos de entrevista o sesiones de grupo el objeto de esta técnica es poder obtener información de un grupo homogéneo representativo de un segmento que se investiga sus motivaciones las negaciones lo que piensan los sentimientos y emociones y así también se merece dar su reacción a ciertos estímulos externos que pueden llegar a influir positivamente o negativamente en la edición de compra le estaban hablando que básicamente esto por ejemplo muchas veces nos entrevistan a nosotros sobre cuando van a introducir un nuevo producto en el mercado para ver si va a tener la capacidad de aceptación por la comunidad médica nosotros somos los prescriptores básicamente tiene que ver de acuerdo a la especialidad y hacen entrevistas a este tipo de grupos entonces focus en grupo o grupos focales miren ahí por ejemplo miren algunos aspectos sociales que de repente se disfrazan para poder interactuar con la comunidad y que es un grupo focal es un proceso un grupo estructurado para obtener información específica una información específica y que es guiado por un facilitador que somos ustedes o las personas y participan y pueden hablar libremente de sus ideas generalmente es un poco libre para que se expresen él y el facilitador va a poder interpretar lo que es generalmente los participantes son de 6 a 12 de preferencia homogéneo es decir que tenga la misma característica misma clase social mismo género si es posible por ejemplo mujeres agricultores mujeres además de hombres que hace un grupo focal por género por separado una duración mínima es 30 minutos y un máximo de 2 horas nada más porque se trata de estos grupos focales la metodología es uno o varios facilitadores es decir que van a hacer que empiecen los diálogos y van a guiar y mantener la discusión haciendo una serie de preguntas que hacen que estimule la discusión para que ellos puedan discutir sus ideas van a estimular con estas preguntas para poder abrir un debate ¿no? qué tipo de preguntas se hacen preguntas introductorias preguntas de seguimiento preguntas de sondeo preguntas para especificar preguntas directas preguntas indirectas preguntas estructurales y preguntas interpretativas ¿no? por ejemplo introductorias ¿me podría contar algo sobre un tema ¿se acuerdan de aquella ocasión? y así empieza ¿no? preguntas de seguimiento y se dijo que básicamente de lo que ha declarado ¿cómo le ha afectado esto? entonces es una pregunta de seguimiento de sondeo y es básicamente sobre un tema que ha hablado pero le piden que hable más sobre ese tema ¿no? ¿qué pensó en ese momento? ¿no? preguntas indirectas ¿qué piensa que los demás ven? preguntas interpretativas ¿qué quiere decir cuando usted dijo tal cosa? entonces aquí estos tipos de preguntas nos ayudan a hacer el focus en grupo o grupos focales ¿no? ¿cómo y cuándo se usan estos grupos focales para identificar gama de puntos de vista y experiencias pueden provocar discusión y explicaciones para iniciar nuevos temas y generar hipótesis ¿no? busca información amplia sobre una comunidad cuando hablamos de comunidades que tienen características específicas ¿no? de repente una comunidad para tener temas no sensibles para comprender interacción en la toma de decisiones grupales ¿no? más o menos ahí está el mismo sobre los grupos ¿no? tienen que ser homogéneos tienen que el nivel de familia impide la autorregulación o sea si son familiares muchas veces se van a limitar en expresar ya que viven juntos ¿no? y van a muchas veces se hacen las segmentaciones ¿no? grupos conocidos grupos ajenos tienen su ventaja de escoger un grupo conocido ¿no? la ventaja es que la introducción es más rápida la familiaridad enriquece la discusión se comparte con los elementos compartidos en más detalle la desventaja es que de repente hay una jerarquía a veces la familiar impide revelación de ciertos datos y hay dificultades para la confidencialidad ¿no? en cambio con grupos ajenos es confidencial anónimo no lo conozco a otra persona pues es algo que me parece pero como con la persona la familia que vive sí un poco porque después van a conocer esos detalles ¿no? el calentamiento es mucho más lento ¿no? miren estas son las etapas del grupo focal introducción etapa central de discusión cierre y post discusión ¿no? básicamente esto es lo que se cómo se trabaja un focus in group en introducción 10 a 15 minutos ¿no? se introduce el tema de investigación se establecen unas reglas para la discusión y preguntas primeras preguntas que son preguntas de calentamiento en la etapa central van a promover los temas centrales van a enfocar la discusión y van a dirigir la dinámica del grupo cierre van a hacer con las preguntas más amplias las preguntas de resumen y en post discusión hay reunión del equipo para resumir y un cuestionario ¿no? miren este es más o menos un esquema del focus in group ¿no? donde se ve el modelador que domina la discusión el modelador es de color azul o hay donde el modelador domina y hay otro que crea interacción entre el grupo ¿no? eso es lo que hace el modelador ¿no? en este caso pregunta a cada uno y acá hace que interactúe ¿no? estas técnicas de moderación si el modelador va a promover manejar va a escuchar activamente y responde promueve la expresión de puntos de vista diversos ¿no? busca profundidad en los detalles estimula la discusión valoriza los valora los puntos de vista de cada participante ¿no? y los anima a que sigan expresando y básicamente no tiene que expresar su propio punto de vista va a manejar la dinámica del grupo va a haber el pasivo el dominante el experto y el hablador ¿no? va a haber tipo de sondeos individuales sondeos grupales ¿no? básicamente de cada uno la opinión de cada uno pero también puede ser la respuesta al grupo colectivamente ¿no? encuestas de campo la es el segundo tema de campo estructural y semiestructural de campo porque se van a donde trabaja donde están los sujetos puede ser una entrevista de profundidad es decir va a tocar un tema y lo va a ser bien profundo esto va a ser que se lo sea suficiente para ayudar a la conversación en el formulario requería asociéndose de guías de temas ¿no? la entrevista es una práctica conocida la entrevista conversaciones entre dos personas entrevistas cualitativas son distintas ¿no? buscan explorar el relato hay modelos de procesos de entrevistar modelo cualitativo hay un modelo de pregunta y respuesta de entrevistador intercambio intercambio de preguntas con el modelo cualitativo intercambio de preguntas y respuestas que hacen que vayan en ambas direcciones sobre todo el entrevistador y participante ¿no? vamos a ver esto es un estilo conversación y la primera parte sería una pregunta estructurada ¿no? en este segundo tipo es escuchar y responder ¿no? un poco más participativo del participante ¿no? ¿qué características del entrevistador del participante? el rol del entrevistador facilitar la expresión del participante lo va a orientar lo va a dirigir va a proveer seguimiento en cambio el participante va a proveer respuestas detalladas va a compartir sus experiencias ¿no? y el entrevistador tiene interés y curiosidad natural actitud de confianza la capacidad no juzga ojo siempre no juzga facilidad para escuchar respetar los silencios y tiene una actitud ética ¿no? la entrevista de llegada y bienvenida ¿no? la primera parte se saluda ¿no? tiene que ser un lugar privado ¿no? luego viene la segunda parte que es la introducción le va hablando sobre el tema la ética la confinidad y el uso de datos luego vienen las preguntas de calentamiento ¿no? unas preguntas amplias sencillas y luego van a ser las preguntas centrales que básicamente es los temas claves luego vienen las preguntas de cierre y hay una etapa pos entrevista que van a responder a preguntas aplazadas ¿no? bueno también es el diseño del embudo preguntas generales aperturas introductorias preguntas específicas preguntas claves preguntas enfocadas preguntas más amplias de cierre ¿no? método de observación método de observación cualitativa que es otro otro de los modelos es el tercer modelo hemos visto cinco tipos básicamente hay muchos más tenemos escogidos para desarrollar estos cinco tipos de investigación cualitativa ¿no? el método de observación directa es un método de un investigador donde no va a establecer comunicación y solo se va a limitar a observar ¿no? estas secciones pueden ser realizadas por personas o por aparatos mecánicos video ¿no? muchas veces estos estudios de observación básicamente son de cuatro tipos ¿no? la primera es observación en situación natural se puede llevar esto a cabo con el conocimiento de los observados o sin ¿no? ejemplo cuando uno se aparenta ser un cliente de una tienda observar a los verdaderos clientes ¿no? las ventajas de este método que el investigador puede esperar a que ocurran los hechos deseados tiene que esperar ¿no? porque no va a intervenir observación en una situación artificial ¿no? el segundo tipo recuerden eran cuatro tipos se van a crear una situación artificial para obtener una información deseada ¿no? con la desventaja que el comportamiento del individuo puede variar al sentirse observado e inclusive puede falsear sus actitudes ¿no? la observación no estructurada ¿no? esta observación no estructurada se coloca el observador en un lugar estratégico se va registrando los hechos y acciones ¿no? se va registrando los hechos y acciones ¿no? un ratito vamos a ver si ya bueno estamos grabando eso quería ver muy bien la observación estructurada ¿no? básicamente te colocas en un lugar estratégico se van registrando los hechos de acciones este tipo de observación es muy subjetivo y puede inducir a errores cuando el observador pasa por alto las situaciones que podrían ser de gran importancia pero si es grabado no hay problema y la observación estructurada que es el cuarto tipo se deben planear con mucha precisión cuáles son los hechos que se deben observar para eliminar lo posible los errores subjetivos de los observadores ¿no? los métodos de análisis ¿no? de la entrevista profundidad una vez que se tiene toda la información se procede a analizar los resultados realizando una vinculación entre las variables mediante recursos estadísticos de regresión correlación para llegar a conclusiones varias ¿no? hay que tener en cuenta que se deben tomar todos los sectores que influyen en la conducta que son los sentimientos las características situaciones que son determinantes en el caso de consumo para que el profesor piense o para la persona estudiada crea sienta como que se está haciendo ¿no? sesiones de grupo se realiza una análisis de tipo interpretativo primero se analiza la trayectoria individual de opinión se establece una correlación con la tendencia de opinión de cada asistente al grupo en tercer lugar se realiza una análisis comparativa de las opiniones orales con datos no verbales se realiza una desinterpretativa de las diferencias y semejanzas entre los distintos segmentos estudiados ¿no? miren estos son los métodos cualitativos ¿no? primero un mapa conceptual entrevista a profundidad sesiones en grupo observación directa que son los métodos se va a determinar qué cantidad de muestras es necesaria se van a hacer el método de análisis de las sesiones en grupo y la entrevista a profundidad y finalmente van a elaborar un informe final ¿no? como que es el resultado que se va a obtener finalmente para estos métodos cualitativos ¿no? tenemos ya en cuarto lugar el tipo de investigación etnográfica ojo un poco más con la antropología ¿no? con la antropología ya y este ya me estaban poniendo acá etnográfica es una medida de investigación cualitativa que puede ser en gran medida por las ciencias sociales ¿no? el rasgo de esta característica su característica su condición naturalista usa la vía inductiva su carácter fenomenológico y los datos van a aparecer compacterizados ¿no? debe estar libre de cualquier artículo y debe tener un carácter reflexivo ¿no? básicamente la investigación las áreas de decisión según DENSIM va a ser el foco y la finalidad de estudio el modelo de investigación utilizado los participantes o sujetos de estudio el escenario el contexto donde se investiga la experiencia de investigador y su rueda de estudio estrategia de recogida de datos técnicas empleadas en el análisis de datos y descubrimiento de interpretaciones y explicaciones ¿no? el proceso de investigación es identificar una cuestión de estudio localizar un lugar y gestionar entrar al escenario elegir los informantes clave desarrollar las relaciones de campo recoger en los datos recoger datos fuera del campo y analizar finalmente los datos ¿no? esta técnica recogida van a ser observación participante puede ser una entrevista informal puede obtenerse materiales escritos o documentos ¿no? ¿qué dificultades plantea a veces la etnografía no es difícil acceso al escenario ¿no? a través de relaciones recíprocas introducirse en el escenario si los participantes no están abiertos es difícil acudir a un hablador reconocido o autoridad que nos permita el acceso a este escenario ¿no? los enfermantes o actores clave deben identificarse por supuesto que esto puede ocasionar un riesgo de información distorsionada acelerada de los informantes ¿no? el papel del etnógrafo que es que va a ser la investigación etnográfica va a tener distintos papeles va a ser participantes observador investigador y tiene un estatus dentro de la comunidad ¿no? hay que hacer lograr este lo que se denomina este franqueo de fronteras ¿no? conceptos de etnografía es una descripción de eventos que tienen lugar en la vida de un determinado grupo o determinada cultura ¿no? esta es la investigación etnográfica y más como le digo tiene que ver con la antropología ¿no? el tipo de investigación cualitativa investigación partiva investigación acción participativa a veces que participa es un método ético y socialmente comprometida ¿no? busca contextos y transformar situaciones de manera activa y participativa ¿no? esta es la acción participativa ¿no? básicamente es un método de investigación colectivo de realidad ¿no? pero esta investigación acción participativa es una interpretación de tres palabras no solo investigación acción es investigación participación ¿no? esta investigación va a ser aprendiendo haciendo hay unas consignaciones previas que son el origen de la demanda hay que conocer a los protagonistas y tener una hipótesis ¿no? debe verse básicamente como un proceso dialéctico a través del tiempo ¿no? como un proceso estático a partir de un punto de tiempo ¿no? algunos métodos ¿no? miren cómo se reconectan los datos observando entrevistando y un grupo de discusión algunas ventajas y limitaciones de estas técnicas que hemos estado mencionando la observación entrevista y focusing group ¿no? acá tienen ventajas limitaciones cada uno hemos estado hablando de cada uno pero acá lo estamos poniendo un cuadro para que vean un resumen ¿no? la observación directa ¿no? que se observa las entrevistas y los grupos focales ¿no? vamos a ver por qué utilizarse este método en qué espacio se realiza ¿no? miren la observación directa en espacios naturales ¿no? las entrevistas en espacios formales y no informales y las entrevistas focales en espacios formales ¿no? para que se estudia la observación directa para ver el comportamiento natural las entrevistas para ver actividades y sentimientos ¿no? y los grupos focales actitud y sentimientos ¿no? básicamente eso ¿no? eso es lo que le quería un poco mencionar y nuevamente acá vamos a ver hay que ver de esta investigación cualitativa vamos a tener entrevistas ¿no? hemos estado viendo esto ¿no? hemos estado viendo estos métodos la entrevista focusing group archivo de registro proceso de evaluación los estudios longitudinales ya estamos agregando y casos de estudio ¿no? no solamente lo que habíamos mencionado sino hay estudios longitudinales queremos hacer seguimiento y algunos casos especiales ¿no? y eso es lo que les quería traer básicamente de la investigación cualitativa no vamos a introducirnos mucho pero sí queremos que conozcan que esto existe ¿no? publicamos una vez con intención de voto un estudio cualitativo hace buen tiempo ¿no? pero es un uno de los modelos para ver el comportamiento ¿no? porque los individuos del pandillaje podría ser uno de los temas interesantes que se pueden estudiar también ¿no? no sé de manera puntual hemos hecho la clase no sé si tengan preguntas alguna duda ¿no? y hemos revisado los principales métodos cualitativos ¿no? hay muchos más pero es una maestría en realidad que dura bastante tiempo pero lo que hemos querido es darle una idea de un estudio cualitativo y si alguien se atreve a hacerlo podemos orientarlo ¿no? el programa que se usa el paquete de software que se usa es el Atlasti ¿no? para evaluar este tipo de estudios ¿alguna pregunta? chicos nos quedamos ahí recuerden que está pendiente una práctica calificada que son preguntas sobre este tema son 10 preguntas con 3 alternativas básicamente para aplicar los conocimientos de los métodos cualitativos ¿no? entonces mañana con la delegada vamos a poner qué día se va a evaluar va a demorar 15 minutos porque es bastante sencillo no es complejo la idea es a financiar los conocimientos ¿no? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta chicos? ¿o nos quedamos ahí? bueno parece que sobre todo ha estado claro no vamos a quedar ahí buenas